Vale, uno cortito que he visto, mira, mira que flipada colega Vamos a ponerlo a una mediana altura y que se vean casi todos Esto es en Argentina, venga, ahí En la parte esta donde hacen el embudo A ver, mira Dios mío Y ahora en modo nube Mira Y mira Mira Y mira Vamos allá Mira Las microondas Ahí se ve mejor Dios mío Ángelito ¿Qué pasó? Joder Venga Ángelito ¿Qué poderío tiene este? Este también va dando tralla pero parece que está a mucha menos escala Y este parece que puede ser que sea uno de los que va metiendo para acá Lo que empujan de aquí Eso lo van redirigiendo todo La energía Por eso hace en toda la energía Por eso hacen toda la bikería Heta ¡Gracias!